Buena lucha, crecieron, fueron creciendo poco a poco, bajaron a la bache, los diezparos y se acabaron los rudos. Esto ya pertenece a la historia. Bueno pues a través de Televisa Deportes, lucha libre triple. Lucha libre triple. Lucha libre triple. Una vez más con el cariño que sentimos por esta tierra de la cruzada, presentamos a los técnicos, Erranque Blanco. Algo latino, cerrando esta técnica, el caballero blanco. El caballero blanco, cerrando esta técnica, el caballero blanco. El caballero blanco. Capitán en la esquina técnica, un joven que promete, y si no, síganlo de cerca, caballero blanco. Muy bien, señoras y señores, qué placer en saludarles tierra bendita veracruzana, donde las palmeras están borrachas de sol. También en Acapulco, por lo menos, es una discepción. Vamos a ver qué sucede entre estas seis futuras figuras de la lucha profesional, que han pasado de ser simplemente amateurs a convertirse a partir de hoy en profesional. Con un examen, con televisión, con muchas cámaras y como testigos, los ojos del señor Andrés Marón. Sí, aquí están los dos capitanes, decíamos que este caballero blanco, son blancos, Erranque Blanco, al con blanco latino. O sea que son blancos porque vienen de la blanca merda. Esos son los tres técnicos que están arrancando los aplausos y los suspiros de las damas. El referee, Gori, Gori Domínguez, primo de Huicho Domínguez. Ya lo estamos viendo en acción. Ha empezado con sabor esta lucha. Interesante, con el aje del rudo. Pero eso qué importa, el errante blanco. Se pavonea el rudo y dice, yo, vine por lo mío y aquí estoy. Le dice, Rutilo, ¿cuántos años tenemos de conocer? Ya lo paseó y está sabroso el público aquí en Orizaba, está prendido. Y eso nos da mucho gusto, don Arturo Rivera. Vea el ritmazo que tienen estos jovencitos paisanos, tuyos los seis. Pues sí, echándole ganas, poniéndole estamina, dándole continuidad y sabrosura. Está saltando el último que fue al balcón latino por parte de los técnicos contra Clicton. El hombre que trae más cara para el silencio negro, pero la diferencia es su otro compañero. Esto no trae, no trae playera. ¡Oye, oye, oye! Qué clase de golpe de charla. Estamos transmitiendo desde la plaza de Toros. La plaza de Toros, la plaza de Toros de Concordia, en Orizaba, Veracruz, donde llega la imagen de Televisa Deportes. Vámonos, hermosísima el escenario. Y estos jóvenes no quieren ser menos. Vean nada más cómo se están aplicando. Tignos viejos de la comarca, extrañan la lucha, la lucha tradicional. Pero qué decir con estos hombres que están en la modernidad. Y ahora desde las vestimentas, la personalidad y su acrobacia. Cuenta mucho, salto del tigre. ¡No! Con unas estacas lo está volteando de cabeza. Salió volando Clicton. No, este sí es Dark Corso, perdón. Dark Corso se enfrenta al caballero blanco. El otro es errante blanco. No se halla, ni aquí, ni allá. Vámonos, Tormenta Negra. Esta, qué manera de llevarse la mantequilla. Parecía mantequilla. ¡Qué caliente! Me gusta cómo dicen las... Aquí tenemos a Black Corso, ahora sí, y el caballero blanco. Ah, qué buen encuentro. Estamos viendo de futuras grandes estrellas. Muy interesantes los dos más pequeños de esta pelea o de esta lucha, mi querido Andrés Maroñas. Ya te fijaste en Clicton y también en Alcón Latino. Seguramente ya les echaste el ojo. Porque tú eres un hombre que siempre llevas esa pasión por descubrir las nuevas cosas. Ahora estos dos pequeños, Alcón Latino y Clicton. Se me hacen buenos. Se me hacen como con madera de ídolos. Versátiles. Versátiles, sí. ¿Cuántas vueltas? ¿Tienes todas las cosas? Mira nada más, qué velocidad se trabaja aquí. Es de veras impresionante ya la preparación de estos jóvenes. Que ya huelen a triple A para estar ya en forma definitiva. Por lo menos caballero blanco, que ese ya se le da la bienvenida. Ya puede empezar a trabajar. Tienen mucha velocidad estos jovencitos. Obviamente les falta la masa muscular. Pero eso es lo de menos se va haciendo con el tipo B. Está pasando. Recordarás en su sinistra Rey Misterio a Juventud Guerrera. No precisamente tener una masa muscular impresionante. El mismo Escoria. Ahora de la secta. Miren lo que van a hacer estos caballeros de la pelomía. Arrastran a su rival. Y la clica en pamba. ¡Vámonos! Haciendo sin lado. Contrataron peor que el microvisero a pasaje que se sube. Un billete grande. Y fíjate que esto es el trabajo de gimnasio. Nada más la forma de bajar al equipo de los rusos. Ya, bueno, es lo de menos el comentario de que está bien, que está mal. Bueno, pues aquí quieren ver lucha libre de altos vuelos. Y aquí está. ¡Le cambia bien! Perfectamente. Ahí lo lleva a que vaya. Sus compañeros ya lo bajan. Primer error. Primer error. No está bien. Ya les va. Espérense. Está bien. Llevan. Llevan. Sí. Aguas, ¿eh? ¡Aguas! Que no les van a contar más. Bueno, pues esto se está estando a base de velocidad, a base de entrega de lo que tienen los jóvenes. La juventud solamente se paga con los años. La juventud es una enfermedad que se cura con los años. La experiencia. En algunos casos. Se paga también porque nada es gratis en este mundo. Sí. En fin. Aquí está la foto de mi amigo Toño Peña. El señor del guante negro que nos acompañó en tantas y tantas ofensiones. Impresionante cargo. ¡Qué vencido! Pero viene lo mejor, Arthur. Viene lo mejor. Ya les echamos el ojo a estos dos chamaquillos. El de negro es criptón de los rudos y al conlatino de los técnicos. Vamos a ver qué hacen. Creo que no me equivocaré. Sin embargo, vamos a esperar. Hay que ver. Hay que esperar. ¡El vuelo! Podía dar más. Podía dar más. Sí, pero es una plancha finalmente, ¿no? Son las planchas con que den el blanco y hagan de los suyos. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! Se atoró. Se atoró. ¿Quién pegó? El salito se atoró. Sí. Sí, sí. Se atoró Nimov. Nimov. Es el riesgo que se corre. Lo aprovechan los rudos. Vean nada más. Este vuelo es espectacular. Ya lo decían. Ahí, este, Arturo comentaba bien, ¿eh? Bien lleno de explosividad. Y es lo que tienes que arriesgar. La vida. La vida. Los rudos de ese error están haciendo cera y pavilo de los técnicos. Vean nada más este lanzo, esta plancha. Es una plancha fina, bonita. Y él, así la juzga el público que aplaude rápidamente. Norizaba. Y esta, y lleva una. Llevas una. Nueve. ¿Qué tal que le voy a dar? Norizaba. Por ejemplo, Black Corso tiene la cadencia de la lucha. Tormenta Negra maneja la versatilidad. Y Krypton hace. Se va a dar más. Pero para que se ríe a los rudos. ¿Ya ganaron? Solo, claro. ¿Ya ganaron? Sí. ¿Ganaron por qué? Oye, no. Y por sorteo. Oígame, no. Sí, pero no subieron. No subieron a los 20, compadre. Tan rápido contó 20. Ah, oye. Que, sí. Él no pasó bien, pero bueno. Fíjame. Si ven en la repetición a una velocidad normal. Contó hasta 130, creo. Pues sí, pero empezó en 128. Ah, eso se fue faltar. Sí. Así está, pero contó hasta 130. Sí. Pues ganan los rudos en esta. En esta de calentar loma. Fíjate que los aplausos se los llevan los técnicos. ¿Qué barbaridad? Así es. Ven a ver, su público lo ha aprendido. Dándoles el triunfo con esos aplausos. Yo me quedo con los aplausos y no con lo que dijo el refri. Artemio. ¡Ay, Artemio! ¡Estamos listos, Rueda! ¡Qué rutina! Ah, bueno. Sí. No, no me parece, pero ahí está. Ahí está el público, está feliz. Lleva suena. Aquí al refri. ¡Tú! Ganate para esos. Ganaron bien, mira. Aquí los vuelos espectaculares. ¿Cuántas veces tenemos de conocer? No, yo, papá. 25. ¡Qué salida! ¡Qué salida! ¡Buena lucha! ¡Buena lucha! Y está de regreso el guerrero. Vea usted nada más este lance. Esta plancha hermosísima. ¡Qué bonito, eh! Lo clava, lo clava, así lo picotea. ¡Bien! ¡Bien! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Pero! ¡No sale el resultado! ¡Pero no salió con el rodillito! Mira, compadre. Sí. Estarán de acuerdo. Le pone mucha estadina a la con latina. Pero se queda corto del vuelo y eso al caer se lastima creo la rodilla. O la tibia y el peronero ya no pudo subir. Y todavía aquí están decretándose. Los triunfos de la rudeza. Así que me pasan a disculpar pero ganan los rudos. Y a través de Televisa Deportes en Orizaba. Lucha libre en triple A. Sigue la fiesta. Seguieron en lo que estamos en la pausa. Un buen tronco. Tiffany y Estrellita. Lo que decía Don José Súñiga y González. Esto es un... Una dieta rivalidad. Una rivalidad que... Interjeto está. La gente le sirva los rudos. La playa al otro bato. Porque la pibia es de aquel. De aquel bato. También polio. Y nos damos un placer. Con un bailecito. De poco como Cucú. Cuando estuve, Dios te estuve. Hoy te sigue dando. Prestón y alimentación. Vea nada más. Y ahora le echó lo con chaparrito. ¡Au! ¡Tengo miedo! ¡Au! ¡Beso al apache! ¡Ja, ja, ja! Pero hasta la tronca. Bueno, qué barro. ¡Ah! Y ahí viene el salto de Oriental con el que ganan esta batalla. ¡Se dice polvo de estrella! ¡Que no se ha roto! ¡No! ¡No dice no! Aquí, mira. ¿Qué habla? ¡No, mira! Esto. Esto termina. Termina muy enojado polvo de estrella. Se lo lleva. Y ese es un vuelo. El ángel. El ángel de la noche. Muy mortal. Hacia del ángel de Pinky. Que se entregó. Se entregó. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Y se escribe la historia. Los testigos han ganado en Buera League. ¿A quién que ganas el Oriental? Así es. Claro. No hay que discutir. Cuando las dos cuentas te hagas. Además, cuando hay que conocerlos. Mira, hay un pleno de salto aquí de Charly. En una especie de silla sobre la primera escarlata. De hecho, vean nada más. ¡Wow! Este tornillo. Muy bien por Estrellita. Muy muy bien. Y aquí es donde le estudian con Candela y de la fuerte a Polvo de Estrellas. Que todo el mundo ya le caía encima. Lo agarraron como punto de referencia. Por decirlo de la manera más cómoda. Vean nada más. Aquí le trata de agarrar la pierna del Apache. Y muy bien el oriental. Muy bien. Estos dos caballeros tienen una escuela clásica de lucha libre impresionante. Sí, le gana con la fuerza, con la fuerza. En el último giro lo entrega. Le saca una muy buena rendición. Habíamos dicho, hace se trabajó poner la rivalidad Jesús. Y mira, se da el resultado. Y los muchachos del barrio la llamaban loca. Bueno, no la llamaban, la siguen llamando. Pero se ha muerto. Y no se ha muerto. Y no se ha muerto.